Vamos a bailar los bonitos señores damas y caballeros Porque las guitarras tienen sentimiento Las guitarras tienen sabor y que mejor En el peñón de los baños nos dice El día, el día que te marchaste Vamos a bailar Ritmo peruano Mira que bonito que baila Y también vamos a morir Y dice Esa grabación con mucho cariño Para Isaac Carlos, los famosos infames A la cuarta de 25 la de hoy En la Cuny y su esposa nos vemos en 10 de septiembre Ahí con la chaparrita que baila bonito Y con más de paca Eso es para el Frenzy Para Javier y Ana Para Eric, el Chivo y el Rodomar Para Pancho y el Cheto La 188, la UMA La tijería pesada Por las uvas de Carmen Por un más caliente Eso dedícalo para el Tony Y la Ritz está haciendo yendo Ahí nos acompaña Qué bonito que es el roso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!